La Cámara de Diputados se ratificó en su sanción inicial sobre el proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el próximo año. De esta forma, los recortes introducidos en el Senado en un 50% en gastos reservados, combustibles, pasajes y viáticos, fueron repuestos por los diputados. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados como legisladores de la ANR y el PLRA centraron sus críticas al recorte presupuestario introducido por el Senado en un 50% a las ONGs, cuyo presupuesto original se mantiene con la decisión de los diputados. Y si nosotros aceptábamos la versión de senadores, yo creo que ahí sí hay una inequidad, o sea, una falta de entender la realidad de una gran parte de las organizaciones no gubernamentales que cumplen un rol decisivo en muchas cuestiones del área social. Y el aporte del Estado es ínfimo. Ninguna de estas entidades recibe más del 20, 30, algunas del 5% de su presupuesto, siendo la participación del Estado casi simbólica, casi testimonial. Entonces, extraña la insensibilidad de los senadores en ese sentido. Y el Senado ha hecho un recorte sumamente lapidario, entonces eso significa dejar sin asistencia a miles de personas que, repito, están en situaciones de mucha vulnerabilidad. Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja vaticinó que el presupuesto que regirá el próximo año será el de la versión Senado. Eso históricamente desde que se creó el Parlamento es así. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.